Para que una carrera como pirata resulte lo menos peligrosa posible, ayude mucho y tener grandes amigos y aliados, grandes amistades que puedan protegerte en un futuro. Ya hemos comprobado como hasta Luffy se ha hecho con una gran flota de piratas y comandantes que estarían dispuestos a morir por él, ya que les salvó la vida en Tres Rosa derrotando a Flamingo. Parecía imposible totalmente que Luffy tuviera un ejército tan numeroso de repente, ya que estábamos acostumbrados a que Luffy viajase con un grupo reducido de personas y se nos antojaba como una locura que sorpresivamente se uniesen muchas personas a la banda. Luffy consiguió esto, además de hacer poderosos amigos, por no decir reinos enteros, en Drum, Alabasta, Escapeia, la isla de Ojin y Tres Rosa. Todos conocemos los aliados de Luffy más comunes, los que se teoriza siempre que será un apoyo en su aventura seguramente, pero hoy os traigo una lista muy interesante con personajes, reinos y ejércitos que podrían ser aliados de Luffy en un futuro, o al menos ayudarle. Son personajes mucho menos probables que otros como por ejemplo Vivi, pero la gracia del vídeo está en echarle un poco de imaginación y divertirse. En ningún momento afirmo que los personajes del vídeo vayan a ser aliados de Luffy al 100%. Así que Nakama, hoy os traigo posibles aliados de Luffy en un futuro. Si el vídeo te gusta, más lo harías muchísimo dejando un buen like, suscribiéndote y activando la campanita, y compartiendo el vídeo con tus amigos. Muchísimas gracias Nakama, comencemos. Como ya he dicho, hablaré sobre personajes que no son tan probables que se conviertan en futuros aliados o que ayuden a Luffy en un futuro. Por lo que comenzar por Fujitora, que es un almirante de la marina, un personaje que ostenta un cargo tan alto de un grupo enemigo de Luffy, me parece correcto. Tengo varias razones para pensar que Fujitora podría estar ayudando a Luffy en un futuro, y imagino que no soy el único porque tras la saga de Tres Rosa, se vio que esto podría llegar a ser posible. A través de conversaciones entre Fujitora y Doflamingo, o entre el almirante y Luffy. La primera razón que tengo para pensar que podría ayudar a Luffy en un futuro, es su enemistad con Akainu. Hemos visto como Fujitora y el almirante en flota de la marina no tienen una muy buena relación, mostrándose en desacuerdo en varios temas, y hablándose incluso de mala manera, prohibiéndole Akainu a Fujitora volver a cualquier base de la marina si no es con la cabeza de Luffy. Estas discusiones y malentendidos entre los dos personajes, acercan a Fujitora a Luffy, ya que Fujitora se muestra muy en desacuerdo en las formas que utiliza el gobierno mundial y la marina para proteger a los ciudadanos del mundo, por lo que enemistarse con la persona que está a cargo de la potencia militar del gobierno mundial es factible. Otra razón que tengo es esa que mencionaba antes. Fujitora no está muy de acuerdo con los valores de la marina, viendo como la gente sufría en Tres Rosa y otros lugares mientras que el gobierno mundial solo intentaba cubrir sus espaldas. Además de ser un firme opositor al sistema de Shichibukais, a los cuales no considera necesarios, solo unos mercenarios. Por último, y además más importante la verdad, es la relación o el lazo que vimos entre Luffy y Fujitora cuando se enfrentaron en Tres Rosa. Luffy no queriendo pelear en serio por ser ciego su rival, conversaciones que mantuvieron, el hecho de que Fujitora tirase los dados en repetidas ocasiones, dejando que el azar salve la vida a Luffy durante días. Me refiero a cuando Fujitora tiraba los dados en su campamento y si salían unos números específicos, no iría ese día a arrestar a Luffy, y así ocurrió en varias ocasiones, dejando el deber aparte y centrándose en el azar. Por último, la forma en que Luffy, con su poder evangelizador, como a Naruto, enamora a Fujitora como enamora con su personalidad a muchísimos otros personajes de la serie. Hasta el punto de que, no sé si os lo recordaréis, pero Fujitora dijo algo así como que ojalá no sea ciego para poder ver el rostro de Luffy. Pensando para sí mismo, Fujitora se pregunta que cómo es en realidad Luffy, cómo es su cara, sus ojos, cuál es su apariencia, y dice que ojalá no fuera ciego porque quiere ver su cara, que seguro que su cara es amable. No sé a vosotros, pero a mí esto no me parece algo que cualquier almirante pensaría de cualquier pirata, por lo que la relación especial entre Fujitora y Luffy es real, solo queda esperar para ver si acabará en algo interesante o no, y me equivoco pensando que algún día el almirante invidente podría brindarle ayuda al próximo rey de los piratas. Esta me parecería una de las alianzas más tiernas y graciosas. Pese a que hace mucho mucho tiempo Luffy y Vaggy el payaso fuesen enemigos, pudimos ver cómo los dos piratas se aliaban durante unos episodios en Impel Down. La verdad es que todo el público aceptó bastante la actuación protagónica que tuvo Vaggy junto a Luffy, conformando una pareja bastante divertida en verdad. De alguna manera, no sé por qué, pegan muy bien. Hacen buena pareja, por así decirlo. Como ya he dicho, la personalidad de Luffy va haciendo que consiga adeptos y más adeptos allá donde vaya, y con Vaggy no es diferente, pudiendo ser real que la relación de enemistad entre estos dos cambiasen Impel Down y pudiesen soportarse sin ningún rencor. Sé que ahora mismo Vaggy es Ichibokai, pero bueno, Boa Hancock y Jinbe también lo eran, y no tienen ningún tipo de problema con Luffy. Me encantaría que Vaggy apareciese en un futuro salvando a Luffy o ayudándole a cumplir su sueño. Esto sería muy bonito por una razón, la cual es Shanks, esa persona a la que quiere tanto Luffy, que le impulsó a salir al mar y que también tiene una relación graciosa con Vaggy. Me imagino a Shanks muriendo, y a Vaggy haciendo todo lo que esté en su mano por ayudar a Luffy, por ser ese chico al que Shanks, su amigo, destinó a ser un gran pirata. También me gustaría por el hecho de que el mismo Vaggy perteneció a la tripulación del Rey de los Piratas, por lo que brindar su ayuda al igual que Shanks, Crocus o Rayleigh, que también fueron tripulantes del barco de Roger, tiene bastante sentido. Como he dicho, quedaría genial. Vaggy, antigua Nakama de Goldie y Roger, ayudando de cualquier forma aunque sea pequeña a Luffy, a convertirse en el nuevo Rey de los Piratas. Demasiado bonito para ser verdad. Sabéis que no soy muy bueno con los porcentajes, pero creo que esta alianza o ayuda por parte de Vaggy sería probable. ¿Qué pensáis vosotros? Esto sí que es algo plausible, pero que creo que no tanta gente habrá pensado. La isla de Elvath es una tierra habitada por gigantes, y todos tenemos por seguro que será visitada por los Mugiwaras en algún momento de la serie. Sobre todo porque Usopp sueña con ir allí, y ya se nos ha hablado en muchas ocasiones de este lugar. No sabemos qué puede deparar a los Mugiwaras en esta isla, pero sí que hay varias razones que nos hacen llegar a pensar que podrían tratarse de futuros aliados de Luffy. El primero de todos es los conocidos de Luffy que habitan o habitaban en la isla, Dory y Brogy, los cuales conocieron en Little Garden, Oimo y Kashi, los gigantes de Nislovy, y Harudin y su banda, que ya es aliada de Luffy. De momento los Mugiwaras ya han hecho amistad con varios gigantes, y sus actos pueden conllevar que se deben bien con muchos otros, o puede que con todos, como luego veremos. Otra razón para que Luffy encuentre aliados en esta isla o país, es que no pertenece al gobierno mundial, así que la marina no debería estar por allí, tratando de atacar a Luffy y convirtiéndolo en un enemigo del país. Lo que abre puertas a una futura alianza, la verdad. Como ya mencioné antes, Usopp desea con todas sus fuerzas viajar alguna vez a Elvath, y ver todos esos valientes guerreros a los que admira, por lo que sería bastante raro que después de que Usopp manifieste sus ganas de ir, la serie acabe sin que visiten la isla. Por último, una de las razones más importantes, y es que la banda ha causado un conflicto muy muy grande con Big Mom y con su territorio. Como ya sabemos, los gigantes odian a Big Mom por lo que ella hizo en un pasado, destrozar vidas de Elvath y asesinar a Horl, por lo que puede que todo este conflicto entre Luffy y Big Mom desencadene que Luffy tenga como aliados a todos los gigantes del mundo, ya que toda la raza, resida o no en Elvath, odia a Charlotte Lin Lin, volviendo a Luffy un terrible pirata con la ayuda de todos los gigantes. Sería una locura la verdad. Yo veo plausible que todo esto pase. Si Big Mom quiere atacar de nuevo a Luffy y los gigantes se enteran podrían llegar a protegerle o ayudarle a derrotarla, ya que ahora la verán más débil al estar parte de su territorio destruido. Esto del conflicto es algo más complejo, y no sé cómo serán recibidos los mugiwaras en Elvath cuando lleguen. Puede que entre vítores y festejos, por lo de Big Mom, o puede que como si nada, como una isla nueva, aún no puede saberse, pero algo me dice que son potenciales aliados de Luffy. Con Shang siempre existirá la eterna duda, al menos para mí. Todos sabemos que Shang salvó la vida de Luffy y le inspiró a convertirse en el rey de los piratas. Pero claro, Shang ya es un pirata y precisamente uno de los más poderosos del mundo, tratándose de un Yonko. Así que no queda muy claro qué ocurrirá en un futuro cuando el camino de estos dos buenos amigos se crucen. Luffy debe devolverle sombreros y de verdad se ha convertido en un gran pirata, pero aún así no sabemos si cuando se encuentren deberán enfrentarse o simplemente ser amigos, aunque uno sea Yonko y el otro aspira a crecer y crecer como pirata. La verdad es que es complicado pensarlo, la lógica invita a pensar que al ser piratas deben pelear por un puesto, pero es que también son amigos, así que es difícil de discernir qué puede pasar. Por eso he decidido poner a Shang en este vídeo, quién sabe si lo emocional en un futuro tire más del corazón de Shang y éste decida echar un cable a Luffy en un mal momento y convertirse en uno de los aliados más poderosos y queridos que podría tener Luffy. Con esto me refiero al ejército del Yerma 66 o del reino de Yerma, a ambos claro. Se nos presentó a los integrantes de este reino como unos personajes malvados y sin sentimientos por así decirlo, que habían hecho la vida imposible a Shang y desde que éste tan solo era un niño. Esto causó que todos los fans le escogiesen mucho odio a todos sus integrantes, sobre todo a Yuch, el padre de Shang. Pero poco a poco en la saga vimos como estos personajes se encontraban en apuros relacionados con los Mugiwaras y Big Mom, y poco a poco se apoyaban de alguna forma ante una previsible catástrofe. Al final de la saga de Whole Cake, los hermanos de Sanji finalmente pasan a ayudar a salvar la vida de Luffy y su hermano Sanji, permitiéndoles huir de la isla de Kakao. No sabemos si el Yerma 66 sigue con vida o en qué estado habrá quedado tras la saga, porque es posible que haya podido pasar de todo. Pero estas últimas interacciones en el territorio de Big Mom podrían indicarnos que Luffy podría tenerlos como aliados en un futuro. Al fin y al cabo, aunque se presentaran como personajes malvados, pueden verse distintos con el tiempo, como ha pasado con muchos otros personajes. Así que por muy radical que parezca, os invito a imaginar que Luffy cuenta con la ayuda de la familia Sanji, algo que sería interesante sin duda. Bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios y me digáis también que otros posibles aliados podría tener Luffy en un futuro. La verdad es que en este vídeo no he incluido a todos los que yo creo que podrían echarle una mano. Sería posible incluso hacer una segunda parte, pero quién sabe. Así que nada, recordad dejar un buen like si el vídeo os ha gustado, compartid el vídeo con vuestros amigos y enemigos y suscribidos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete! 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 Gracias.